Gente hermosa de Vine, ya subí el cuarto video a YouTube, lo pueden buscar en mi Twitter, este link, el canal se da Pwik Prof, puedo pasar, ya me porto bien, está bien, pásale ya, gracias prof No asulten la puerta, ya ves como estás, ya el pendejo, Gómez, salte otra vez, por favor Amor, quiero ver amanecer Pues despiértate más temprano, pendeja Edward Cole, nunca me diría eso Papá, no siento mis piernas, no la siento Cállate, Ariel, eres una sirena Ah, chicherto Hola, acabo de subir otro hermoso video a YouTube donde contesto preguntas incómodas El link que está en mi Twitter les va a encantar y menciona a muchos de ustedes Esta es la historia de un hombre muy infeliz hasta que sus amigos lo invitaron a ver Misión Imposible Su vida cambió Ey, ma, ¿puedo salir con mis amigos? No Bueno, pásame ese calcetín Toma El homo le dio un calcetín a Dobby Dobby es libre Mamá 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 ¿Qué voy a hacer? Si la ceremonia de las dos prostitutas a las más calientes 50 pesos, aquí está su cuenta No, 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 no Es imposible que una mujer pague Escúchame, amor, es nuestra canción Ese es el himno de la Champions Cállate, estoy hablando con mi cerveza Hola, pa, oye, ¿me dejas ir a la fiesta de este Raúl? Pero escúchame, solamente hace un ratito Para no seas mala onda Ah, papá ¿Por qué no contestas mis mensajes? Perdón, mi amor, estaba manejando ¿Y en un semáforo no puedes? En Mario Kart no hay semáforos, pendeja Ey, ¿nunca les ha pasado que tienen 1% de pila y...? ¡SUSCÍ! 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 Ah, sí, pues tu mamá no es tu mamá ¡SUSCÍ! ¡Todo pendejo! Hola, señor, ¿está Agustín? Pues estoy un poco incomodín, más bien ¡Jaja! Está arriba, pásale Hola, amor, tengo casa sola ¿Hacemos cosas ricas? Sí, tacos o pizza No, pero yo piense que... ¡TACOS O PIZZAS, dije! Estuvo bueno, ¿eh? Amor, ayer estabas pedísima Ni siquiera me gusta el alcohol O sea, la, 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 la pinche borracha Ay, sí es cierto, amor, perdón Mamá, ¿estás llorando? Me da tristeza que seas gay Mamá, que no soy gay, carajo Son mentolados, eres gay Bueno, ¿qué onda, Ricky? Oye, vente a Xochimilco, güey, ¿jalas o qué? No puedo, Ricky, estoy ocupado, güey Sí, bye Buenos días, chicas El niño ya está creciendo y necesita zapatos Pues que se los compre el espíritu santo No chingues, José, ya supéralo Prof, sí, dime ¿Cómo se dice perdón en inglés? Sorry For party rocking Estás de la verga, come, salte, por favor Papá, te presento al amor de mi vida ¿Le acabas de poner esa peluca a tu cerveza? Sí, papá Ese es mi hijo Hola, ¿cómo están, hermosis? Vamos al número 10 Eh, me gusta que aquí tengo una mano de Fátima Me enamoro rápido, no es mi culpa ¿Sigues echadote, verdad? Mamá, te recuerdo que soy inválido porque te drogabas durante el embarazo Uy, perdón, don Rencores Hijo, ¿eres ganadero o qué? No, por Ay, hijo, y esa vaca Papá, es mi novia Que nos deje un litro de leche, no se va, eh Amor, tengo casa sola Ahí voy Un minuto después ¿Me abres, amor? No hay nadie, estás sola ¡Puta madre! Hay X, amiga, la que no es puta no disfruta Nueve meses después Madres solteras, pero guerreras y luchonas, amiga Que sea la última vez que me dices gorda o te dejo No, mi amor, piensa en el bebé ¿Cuál bebé? Pinche gorda Oye, qué padre tatuaje ¿Qué significa? Que ya valiste madres, carnal Ya nos vamos, abuelo Es hora de llevarte al albergue ¿Al deshvergue? No, abuelo Me encanta el deshvergue Un pomo y una put Hola, buenas tardes Voy al gimnasio Pero yo Dedicación Solo venía Fortaleza Yo solo quiero Atún, plátano Bebé, acabamos de subir nuestro segundo video a YouTube El canal se llama Puig Y el link está en mi Twitter O en el de Pamela Les va a encantar Adiós Amor, me gusta cuando callas Porque siento que estás como ausente Uy, te amo, gordo Cuando callas, dije Pero yo pensaba que O sea, Ricky, qué hueva, güey Es el palacio de Versalles, güey Tenían todo Pero no tenían wifi, güey Qué pendejos Somos más reyes nosotros, Ricky Hola, ¿me puedes dar una leche? Ah, Lala ¿Po? ¿Quién se comió mi salchipapa? ¡Salchipapa! ¡Me comió una salchipapa! ¿Y qué cosa? ¿Y si te gusta mucho, amiga? Es de lo más sentimental De solo pensarlo Me viene el apetito O sea, güey ¿Por qué no quitan ese reloj todavía, güey? O sea, la gente ya tiene celulares Y la verga, güey ¿Estás a cojo, Ricky? Oye, papá, ¿tú alguna vez te enamoraste de alguna maestra? De una de kinder, hijo Ay, ¿qué pasó? Tu mamá te sacó del kinder y ya ¿Qué pasó, sobrina? Oye, traes la etiqueta de tu blusa por fuera Ay, ¿me la metes, tío, porfa? Con mucho gusto, princesa A ver, espera Bienvenido, desea algo de tomar Un cappuccino, por favor ¿Cómo quiere la leche? En la cara ¡Booling a mi madre! ¡Jesucristo, fracasuera! ¡Qué hombre! ¿Tú eres el de los vines? Sí, hola Cagas la puta madre, pero a mi novia le encantas ¿Me puedo tomar una foto? ¿Tienes pestañas postizadas? No ¿Dice eso, tío? Practico con el mejor Amor, ¿me quieres? Amor, ¿ves todas esas nubes en el cielo? Sí, amor Pues recoge la ropa que va a llover, pendeja Wally, solamente aprovechaba para darle las gracias por todo su apoyo que siempre me han dado Son los mejores del mundo y sin ustedes esto no tendría chiste Pinche puta, me dejaste lleno de chupetones Señor Sebastián, eso no se puede Ok, ponle tatuajes de tus besos, llevo en todo mi cuerpo Espartanos, esta noche cenaremos en el infierno Si no quieres ir a cenar a casa de mi mamá, me voy yo con los niños, ¿eh? Oye, ¿y cuántos años tiene tu novia? 43, por Uy, ¿podría ser tu mamá? Sí, pero es la tuya Yo, 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 yo Mi novia ya no quiere hablar conmigo por teléfono Por ¿Te cuelga? Hasta la rodilla, pero ahorita no es momento para presumir, o sea En México Estados Unidos Please no, please no En Japón Yo, 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 yo Me cortó mi novia Ay, qué bueno, era bien puta, ¿cómo te cortó? Uy, jugando con una navaja Ay, ya Y ahorita estaba quitando la telaraña y llegó tu mamá y me la chupó ¿Tela qué? Telaraña U-I-U-A-A-H Vengo a inscribirme al club de los pendejos ¿Y qué sabe hacer? Me enamoro a distancia Dios mío, tenemos un presidente Dime de qué presumes y te diré de qué careces ¿De qué presumes? ¿De qué careces? Me la pela, pinche puto Güey, estábamos yo y Juan Se dice al revés No, yo, ni Juan, nos vamos U-I-U-A-H Güey, ¿has tenido alguna enfermedad? Sí, Felicitud No, Folos Jajaja Pinche mierda Güey, ¿y que tu novia te denunció por maltrato? Ah, con que sobrevivió la hija de su reputísima madre ¿Y la fiesta? Mamá, te pregunto a mi novia Pues claro Toda tatuada Toda rapada ¿Cómo no va a ser tu novia? Güey, ¿me regalas un cigarro? Sí, claro No, 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 si esto no es amor Dime qué es, carajo Pues es tu whisky, güey Ah, sí Nadie me felicitó mi cumpleaños Te entiendo completamente ¿No te felicitaron? No, pero también hablo español Me gustas porque eres inteligente Sexy, sensata ¿Por qué traes el pene de fuera? Y muy observadora Pero podemos seguir siendo amigos Sí, pero de otras personas Hijo de su putísima madre Si Will Smith viajara al pasado ¿Sería Was Smith? No lo sabemos Oye, hijo, ¿trabajas en Monsters Inc.? No, papá, ¿por? Ay, ese monstruo, hijo Es mi novia, papá ¡Ah, 33-12, tenemos un tren! Amor, ponme en la posición que quieras Ponte de portera Pero fuera en la portería, ven Y open ¡Gol! Pues que esté conectado No significa que esté disponible Oye, mamá ¿Tú qué querías? ¿Niño o niña? Ay, hijo Yo solo quería ir a ver pelis Uno de ustedes me transformará esta noche Empieza con Jota y acaba con Udas ¿Seré yo, señor? Pedro, neta, me cagas ¡Uuuu! Vas, abuelita, te toca ¡Me caigo! No, aquí está, abuela Aquí está Si me vas a dejar por pinche Rosero Nada más tome el recibo y lárgate, carajo ¿Qué recibo? Pues esta, pinche Golf Ahora sí, lárgate Hay que buscar formas en las nubes, amor Mira, esa se parece a tu amiga La pendeja con la que hablas ¿Sigues enojada? No, 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 no Ayer tomaste, ¿verdad, hija? No, papá Ay, esta botella con tu nombre, ¿qué? ¡Te odio! Ya, Valentina Fue broma, vente Oye, amor ¿Quieres pizza? No, amor Quiero un beso tuyo Al huevo Más pizza para mí Hijo, por favor Vuelve a la casa Mamá, yo estoy grabando Mejor le dé cuenta Todas de Sarita Le he hecho un arroz Ahora, güey Si me salgo, seguro ¿Sí te acuerdas de tus contraseñas? Sí, verdad Seguro Chayita renuncia Por no acordarse de sus contraseñas Charly, Charly ¿Estás ahí? Oye, disculpa ¿Sabes dónde hay un cibercafé? Sí, miren En la siguiente cuadra Te vas a la izquierda Y te sigues todo derecho Hasta el año 2004 Rompe ese plato ¿Rompió? Sí Pídele perdón ¿Perdón? Qué pendejo Le pidió perdón Un plato Sí, güey ¿Has de cuenta? ¿Qué? ¿Puedes pegar la que me gusta? ¿A la pendeja de tu ex? ¿Ve la canción? Ah, ya ¿La de Facebook? No, bebé Pinches hombres Ok, señorita Xochitl Dominguez Solamente ponga Sus iniciales aquí ¿De qué se ríe, señora? Esto es algo serio I never seen a diamond in the flesh Claro que sí Está igualita Mijo, ven para acá ¿Qué pasó, apa? ¿Ves toda esa tierra, hijo? Sí Pues ponte a barrer, pendejo Hola, bienvenido a McDonald's ¿Qué le doy? ¡Vergüenza! Mamá, estoy trabajando ¿Para esto pagamos 5 años de diseño? Doctor, ¿qué padezco? Padece un osito Buenísima, Doc Gracias, lo leí en Twitter En fin, usted tiene sida Mira, amor, te compré unos leggings ¡Uy, gracias, amor! ¿Qué marca? ¿Qué? ¿Cómo que qué marca, amor? Pues la vagina No seas pendeja Ya ves cómo calladita Te ves más bonita Abuelo, no mames Aléjate del atabuz de mi abuela Felicidades, abuelita Sóplale las velas Sóplale, sóplale Sóplale, sóplale Gente hermosa Ya vamos a ver nuestro nuevo video En 20 minutos El link de nuestro canal Está en cualquiera de nuestros twitters O en Instagram En la bio A ver, díganme ¿Quién era el líder de los nazis? El Víctor, profe ¿Qué? Víctor, el nazi Hijo de tu puta Ten, mami Feliz día de las madres Ay, no No, hijo No seas payaso Te voy a coger Ay, atrevido, asqueroso Sí, pero de la mano Para irnos ¿A dónde vamos? Aún no te de la coger Vámonos Dame una puta razón Por la cual no me amas Y me voy de tu vida Es que no te conozco ¡Otra! Abuelita ¿Por qué eres tan alcohólica? Me educaron entre lobos Y aprendí a huyar Toma Toma ¿Por qué me avientas pan, papá? Ja, cállate Paloma Amor, ¿puedo ver tu ser? Sí, amor Pero primero abrázame bien fuerte ¿Por? Porque te voy a extrañar Ey, ¿nunca les ha pasado Que tienen 1% de pila y... Ay, mi amor Ponte la pijama de Chewbacca Que usaste ayer Ayer dormí desnuda, pendejo Pinche peluda, asquerosa Sí, güey Y la otra vez no se cuenta que estaba Ay, me molesta tu cigarro Güey, ¿es qué te dice o qué? Papá, mi hermana la envió mi comida Lamió, hijo ¡Lamió, hija de tu puta madre! Ay, el dinero de la renta Ok Güey, ¿es qué? Dijen de tratarme como un alcohólico Nadie entiende mi trabajo Like, like Like, 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 like Like, 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 like Yo, polla, el chéria se rompió No mames, Chaya Ya, güey, no mames Lloria, dile algo, güey ¿Cómo se llama? En buen pedo, güey Jirafitas, jirafires Amaneciste muy cruda, amor Este dolor de cabeza no lo cuento Oye, ¿con qué botón disparo? Con Y Llega Es que neta eres lo mejor de mi vida ¡Ay, tú también! Le estoy hablando a mi cerveza Pues me gustan güeritas y de ojo azul Ay, sí Ay, sí Muy fufurufas, ¿no? Muy acá Ay, bebé, eres como un huesito de peluche ¿Por? Pues porque me encanta abrazarte Pero cuando vienen mis amigos Me da pena que te vean Sí, mami, estoy aquí Este, ya ahorita voy para allá Y... Dile que no llegas Papá, ya casi llegamos Ya, hijo, ya casi Pero, ¿cómo cuánto tiempo? ¡Que haga falta, culero, güey! ¡Cállala, cabrón! ¡Profesor, gira, padre! Doña Florinda Oye, niño, a ver si me... Va, pero pásame tu whats Para que te acuerdes de mí 55, 75, 06, 40, sí ¿Siete qué? 7, 9 El viernes yo creo que vamos a ir a casa de Raúl, güey Y un ratito ahí vamos... ¡Shh! Un che, Raúl Sí, güey, si quieres vente un rato, güey Papá, ¿qué sabe el Squirt? Depende de qué tan limpia tenga la panocha, hijo Ay, ¿y la Fanta? Es neta... Hola, guapuritas, ¿cómo están? Yo soy Chayita Y hoy vamos a aprender a maquillarnos Solo necesitamos un kilo de cocaína Y un billete de mil En fin, ¿saben quién no vio la película De Rápidos y Furiosos? Paul Walker ¡Ja! Llorar por Paul Walker Es de pobres también Oye, el lunes sin falta ¡Se está incendiando la casa! No, 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 hijo, no Eso te pasa por hippie Ay, mesero Estos huevos están crudos Ay, señor Póngase el pantalón ¿Qué? Oye, ¿y por qué tan solita? Las putas siempre están solas Drácula bebía sangre de mujeres vírgenes Drácula se murió de sed Gracias ¿Qué trajiste de super mamá? Kilos de metanfetaminas Disculpen ustedes por lo de la garganta Ay, mesero Estas pechugas están frías Ay, señora Póngase el brasier, por favor Oye, ¿tienes novia? No, ¿tú? No Ay Madre mía, ¿crees que Santa Claus me traiga algo en Navidad? No ¿O qué opinas por por qué? Nada, porque yo soy Santa Claus Jo, jo, jo Güey, ¿al rato me acompañas una carne asada? Es Viernes Santo ¡Chinga tu madre! Aquí el único santo que conozco es un luchador ¡Estoy harta de ti! ¡No me estés gritando! ¡Estoy hasta la madre! Perdón, amor Buenos días, princesa ¿Sí te puse el princesa, verdad? No Ok, buenos días, profe Me deja pasar Papá, ¿qué es humor negro? Mira hacia allá, hijo Pero soy ciego, papá ¡Exacto! Hola, ¿está Beto? No, ya cherré Ok, jóvenes, hoy hablaremos sobre la falta de respeto a las mujeres ¿Puedo ir al baño, profe? Con esas tetas ve a donde quieras, chiquita Y si el amor de tu vida está a la vuelta de la esquina Pero no puedes pasar porque ahí solo mandan las divinas Adiós, mundo cruel Adiós, chayita, te cuidas mucho Ay, no es lo que pensaba ¿Por qué hiciste eso? No entiendo nada Oye, ¿y tu novia? Está allá ¿Es una niña bomba o qué? No, ¿por? ¡Ja! Porque está allá Güey, no te vayas ¡Quiero ser Mario! 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 Tú te, tú te, tú te, tú te llevas y no te aguantas Tú te llevas y no te aguantas ¿Sí o no? ¡Ven! Mire señor, yo le doy 50 pesitos tenga Y dice que le aviento esta harina que traigo aquí Y se enoja conmigo Es para internet Oiga señor, vamos por Ay, no hay señora Ya no va a pegar el baño Ya no sé qué hacer Andy, 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 Andy Andy Tengo mucho frío O sea, dame tu suéter, pendejo Bienvenidos a clase de cocina con su santidad Esta es su alma Ahora esta es su alma después del pecado ¿Pero por qué? ¿Por qué de aquí se la pongo? ¡Que yo quiero! ¡Que yo quiero! Amor, ¿tú no quieres tomar nada? No, es que no tomo ¡Qué bueno! Si esto no es amor, entonces dime qué es, carajo Señor, es un chequeo de próstata Tiene razón, tiene razón Ya, vámonos Las galletas Quiero Yakult, ya no quiero Yakult Bueno, 911, hay un incendio en mi casa Am, sí, ¿dónde se originó el fuego? No sé, en la prehistoria, ayuden Una, dos, tres ¡Ese es Sparta! Me encanta esta vida Bueno ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué? Ese es el que iba a eso ¿Se jalas o qué? Yo no te entiendo, güey, eres hipisapo Deja escupirme Hola, ma Hoy no sales, cabrón Cuando una canción te prende Güey, viste que tu ex perdió su cel Sí, güey, deja eso Me perdió a mí Acá estoy esperando que salga el sol Ahí llegó tu sol Y por fin salió el sol Hola, soy Winnie the Pooh Y aquí Hola, soy Winnie the Pooh ¿Cómo? Selfies Con Bluetooth ¿Bluetooth? ¿El bastón con Bluetooth? Lo configuras Configuras con el celular El celular lo pones acá Güey, ¿quién tiró mi cuba? No sé, güey Seguro fue la perra ¿Cómo, güey? La perra está amarrada Tía, no quisiera tener alas Yo no necesito alas No seas pendeja Pero... Alas las traes en el corazón La escuela Ah, no, soy Nini Se lava su carita con agua y con jabón ¿Con agua y con jabón? Sí, se lava la carita Oye, hermano ¿Tienes el cigarro? Mamá, papá ¿Qué hacen? Nada, estábamos luchando Luchando con mi pene Estoy tocándote No estás tocándome No te estoy tocando Tocándome El aire es libre Hoy no vas a salir Por comprensión y ternura Eso necesito Yo no necesito estar encerrado Hermano, ¿qué quieres merendar? Buenos días, abuelita ¿Cómo estás? Buenos días Dígate de puta madre Nada más quiero decirte Jai Villanueva Pasaste a la semifinal ¡Vamos, Jai Villanueva! ¡Vamos, Jai Villanueva! ¡Vamos, Jai Villanueva! ¡Rafa, vamos a chocar, güey! ¡Vamos a chocar! ¡No me ves, cabrón! Bullying a mi madre Ay, baboso ¡No cantaban con mi astucia! Ah, cabrón, está temblando No te espantes No te espantes, hijo Es tu tía la gorda Que anda baile y baile La marrana esta Chavos, ¿qué les parece Si como vivimos un ratito? ¿Ok? No, 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 no A la chingada con los zombies Hermanos, no puedo dormir Debe ser por el café De tus ojos Joven, ¿me regalan un té de amor, por favor? Tome, joven Feliz año Deseo tener Deseo que mi familia esté bien Deseo Que no me muera Que no me muera Gracias Jacobito, ya vete a dormir Porque ya va a llegar Santa Claus No existe Santa Claus No me digas eso, Jacobo No me digas Likes, 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 likes Likes, likes ¿Voy, has tenido alguna enfermedad? Sí, felicito No, Foros A beber Este es el Ice Bucket Challenge Versión Iztapalapa Una, dos, tres No hay agua, ¿entienden? Comron Cuerna, güey, cuerna Las trajineras, güey, las tra... Cuando se murió tu abuela, güey Abriendo la boca para saborear Ah, que puja Para hablar con el cliente presione uno Debe, ¿qué quieres de desayuno? No puedes hacer unos huevitos Cállate, estoy hablando de Laila Ven a bailar la fie... La fiesta comenzó ¡Ahhh! 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 ¡Qué puta madre! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Y se me parió el peor! ¡Ya! ¡Pres a poco! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y se me parió el peor! ¡Ya quítate el disfraz! ¡Ya acabó Halloween, pinche ridícula! ¿Cuál disfraz, papá? No es mi culpa ser fea ¡Ay, bebé, te cuidas! ¡Nos vemos! ¡Ay, bebé, te vuelvo! ¡Uh! ¡Dulce truco, señor! ¿Truco? ¡Tengo truco! ¡Entonces nada, pendejo! Descríbame su vida amorosa en dos palabras, por favor ¿Mi qué? Mamá, creo que volví a reprobar la escuela ¡No! 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 ¿Antes? Buenas tardes, señora ¿Puedes salir David a jugar? ¿Después? ¡Qué tranza, señora! Le puse el cacas que se apure ¡Tengo pr... Oye, ¿a dónde vas tan maquillada? ¡Una fiesta, papá! ¡Ay, eres el payaso! ¿O qué? ¡Me digas así! Cállate, ya es muy reír, payasito No, 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 la mierda Reflexiona lo que haces Amor, perdona Perdona Ya, te la chupo si quieres Bueno, ganaste esta vez Pero piensa las cosas, ¿ok? ¡Chusa! ¡Ay, amor! ¿Por qué te enojas? Huele mi shampoo ¿Qué? Pendeja, Dios Mamá, ¿no te dice nada de que fumas? ¡No! Y hasta acá hueles a cigarro, cabrón Mamá, los que fuman son mis amigos Me pegan del olor Oye, Vale, ¿qué haces cuando tu novio te caga? ¿Por qué te enojas? No, déjame ¿Sigues enojada? No, no me hables ¡Cállate! Ah, bueno, ¿eh? Ay, ¿por qué te enojas? Ay, ya bésame, puto, putito, verga, muerta, pendejo ¿Qué carajo? Ya bésame, puto, putito, verga, muerta, puto, pendejo, puto A ver, ¿qué significa comunicar? Sí, dime Comunicar significa que comunicas algo, prof Salte por pendejo, por favor ¡Aviéntate! ¡Aviéntate! ¡Ay! ¡Ay, la madre! Gente hermosa de van, ya subí el tercer video a YouTube El canal se llama Puik Vayan, suscríbanse, véanlo, ríanse Bye Oye, disculpa ¿Esta tortuga es Marina? Sí, es Marina Marina, ¿qué te hicieron Marina? ¿Por qué? Papá, ¿por qué me avientas queso? ¡Cállate, Nacho! Por eso las vaginas, perdón, sardinas Y eso es todo para hacerla de pedo Oye, ¿por qué lloras? Es que me mandan a la chingada ¿Y no sabes llegar o qué? ¡Ah, ah! ¡Sinchan, bala, bala! ¡Los dulces! ¡La porno! ¡La veladora de Marco Antonio Solís! ¡Los dulces grosero! ¡Ay, hijo, de qué estás llorando! ¡No, porque en la escuela mi hermano me dijo ¡Quiero un pendejo! ¡Quiero vomitar! ¡Quiero! ¡Mamá! ¡Agua! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡Hijo, te voy a dar algo para que comas toda tu vida! ¡Está bien, papá, te juro, lo voy a invertir en un tenedor! ¡Chinga tu madre! ¿Bueno? Acción no válida Para hablar con el cliente, diga puik ¡Puik! ¡Mira, papá! A Santa le voy a dejar queso, jicama y barbacoa ¡Uy, me va a dar diarrea, carajo! Para hablar con el cliente, presione 1 ¡Ay, Diosito, ilumíname! ¡Dios, ilumíname! ¡Dios, ilumíname! ¡Tú puto! ¡Ah, qué mamón! Con tu amiga Y con tu mejor amiga ¡Ay, bebé, tengo tanta hambre que te juro te comería a veces ¡Ay, bebé, en serio! ¡Obviamente no! ¡Llévame por unos tacos! ¡Ay, te amo! ¡Bye, bebé, descansa! ¡Ay, no, doctor! Escucho voces en mi cabeza ¿Qué tengo? ¡Unos audífonos, idiota! ¡Sí, es cierto! Oye, ¿por qué no encabezas los ojos cuando cogemos? Pues porque me da pena, tío Policía, me están siguiendo dos personas Solo dos pinche pocos followers ¡Me van a secuestrar! ¡Pocos followers, dije! ¡Ey, Gómez! ¿Qué estás haciendo? Inhalando cocaína, prof Ah, pensé que estabas copiando ¡Gómez, continúa, por favor! Hijo, deja de jalarte la que te vas a quedar ciego, carajo Papá, estoy acá, carajo Ah, ok No, bebé, y en eso llegué a lisa a su novio Así como, pero... ¿Tú qué crees, bebé? No, yo no fumo, no Bueno, vamos a bendecir los alimentos ¿Están malditos o qué? ¿Qué? ¡No! ¡Y Satanás, vente de mi comida! Salud Salud Salud, pendejo Bebé, tengo algo muy importante que decirte ¿Qué pasó, bebé? Dime Estoy embarazada Y llame a arte A ver, a ver, primero la que tuvo la pinche aire a ese lugar fuiste Recorcholish, plan B Bebé, ¿tienes o ese bebé? No, bebé, no tengo ¿Cómo que no? Lo acabo de ver ¿Qué, no ves que los caballeros no tienen memoria? Hola, hija, te traje unos chocolates Ay, gracias, papá Bueno, ya duérmete que no se van a vender solos ¡Hijo de la chingada! Bienvenido a los X-Men ¿Qué superpoder tiene? Ah, pues, regresé con mi ex ¡Ja, ja! ¡Perfecto! Te llamaremos bestia ¡Booling a mi madre! Es que, ¿por qué? Por eso, bebé, es mi prima No, cállate, cállate Ay, no, bebé, ya dime Por eso, no, bebé No, no me importa, no me importa Oye, ¿y si jugamos a que te quito la virginidad a la fuerza? ¡Dío, quítate, no! ¡Ja, ja! Veo que ya sabes jugar, ¿eh? Es que, en serio, qué bonitos ojos tienes, bombón ¡Qué mapito, pendeja! Somos 40 mil en Vine, en serio No saben cómo se los agradezco Y hay que seguir juntos, siempre sonriendo Y riéndonos de la vida, ¡sí! Mamá, ¿de dónde vienen los bebés? ¡Nos trae la cigüeña! Ah, ok Querido diario, mi mamá todavía no sabe qué es el sexo Bueno ¡Secuestramos a ti! ¡Ay, no, lloro, lloro! ¡Puérdenselo! ¡Hijo! ¡Que te secuestraron, dicen! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Corro, abuelo! ¡Me acelero! ¡Ay, esa para estar con... ¡Ay, que... Es que, papá, en serio, no entiendo por qué mi mamá nos abandonó Ni puta idea, hijo Mañana, ¿qué desayunamos, eh? Unos chelaquiles, pero bien picosos, porque me han sacado toda la cruda ¡La luna se metió! ¿Hijas de cuenta que el fin del pasado estábamos que...? ¡Ay, bebé, me molesta tu humor, horrible! ¿Qué te hizo? ¡Qué pendejo! ¡Ah, bebé, no te... Ay, amor, déjate la barba, me encantan los hombres con barba Sí, bebé, tú déjate las nalgas, me gustan las nalgonas Hola, pa, oye, ¿qué pasó, hijo? Pues es que hago videos y, pues, ya no quiero estudiar ¡Pendejo, igual que tu madre! ¡Bulling a mi madre! ¡Dios Cristo, rey! No, 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 no ¿A verdad? Dije así No Te voy a dar el mejor revolcón de toda tu vida No, o sea, sí, o sea, sí, 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 sí Y disculpa, el edificio de... Estudio Medicina Ah, qué padre Mira mi bata Sí, pero... Vienes blancos El edificio... Estar, no crees, nomás toideo Hola, ma, solamente te quería decir que eres la mejor mamá Estoy cogiendo al que yo quiero El mundo ¡Hija, te marca Raúl! ¿Cuál Raúl? Es el que te la metió y se fue Uy, ese es José Ay, guay, ya les conocí, eres bien puta Oye, amor, y si cogemos ¿No crees que vamos muy rápido? A ver, déjame, estaciono y ya cogemos Güey, sécate las lágrimas Va a llegar otra que te va a querer ¿Y también te la vas a coger? No mames, güey, tampoco soy tan culero